qué tal sabrosos de los pistol makers el día de hoy vamos a poner a prueba el cdi racing de la marca super battle así que comenzamos bueno bueno pues este vídeo es traído a ti por todo motos mx refacciones para tus motocicletas de calidad y ellos son los que nos enviaron este cdi racing que se lo vamos a instalar a la dm la cual ahorita ya se lo pusimos y si funciona este aquí destella y la motocicleta logra encender pero de veras logrará su cometido contra el cdi que viene de fábrica o nada más será la pura finta banda entonces lo que vamos a hacer ahorita es que nos vamos a llevar la motocicleta ya sin la tapa y vamos a comprarlo de 0 a 65 cuánto es lo que nos da más o menos de 0 a 60 a 65 cuánto nos da con este cdi cuánto tiempo nos logramos hacer y cuánto tiempo nos hacemos con el cdi racing así que vamos banda lo que vamos a quitar este cdi racing y le vamos a poner el original que es el que trae de fábrica tu moto vamos a insertar esto ahora vamos a insertar la otra terminal listo y parece que va a llover cuando así que nos tenemos que apurar para hacer la prueba bueno banda si ese vídeo sale bastante bien pues van a poder adquirir aquí en refaccionarias piston biker son en el taller o ya sea vía whatsapp lo que viene siendo el cdi racing todo dependerá de la prueba si es de que la pasa o no pues podrás adquirirlo ya sea vía whatsapp o con todo motocmx o en refaccionarias piston biker en caso de que pues a las cosas salgan bien ahorita ya nos dirigimos al punto donde la vamos a probar nos tenemos que apurar porque pues ya se viene la lluvia así de que no nos queremos mojar ya tenemos chamarra ahora si traemos casco y el muerte viene allá atrás con casco porque siempre nos regañan la banda de que no usamos casco ya estaban ahí hacemos nuestra protección ahí se puede ver y pues vamos a llegar al punto banda ok banda pues ya éste venimos aquí en la moto no voy a poder hablar mucho porque no más se va a escuchar viento les voy a tratar de dejar aquí en la pantalla un cronómetro de lo que está sucediendo muerte ya trae un cronómetro también en la mano y al final les vamos a enseñar los resultados ahorita traemos el cdi normal verdad muerte quita nos vamos a bajar con el racing vamos a una pasada vida y una de vuelta sale comenzamos tres tres dos uno no 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 ¿verdad? ¿te acuerdas que la motoneta también eran 25 segundos lo que, el tiempo en el que se alcanzaba los 60 ¿verdad Morty? ok vamos a regresarnos y vamos a tratar de hacer lo mismo nada más no quites el cronómetro para que la banda vea ok, aguántala vamos a vamos a orillarnos para no causar un accidente ok Morty, a ver enséñame el cronómetro a ver, ahí esta banda 23 segundos con 89 con la motoneta se lograba 25 ¿verdad? con la WS de 0 a 60 creo que podemos mejorar un poquito, por eso se hacen dos pasadas, entonces Morty vuelve a reiniciar el cronómetro entonces ya ahí tenemos la primera pasada vamos a ubicarnos aquí Morty ok en 3, agárrate Morty 3, 2, 1 pole 60 listo listo ¿cuánto tiempo Morty? ¿cuánto tiempo? 19 estuvo mejor esta pasada ¿verdad? ok se puede decir que ahorita hicimos 19 ¿con qué? 19 19 con 89 ponle 20 20 20 y ese rato hicimos una pasada de 23 se puede decir que 22 segundos es lo que esta moto hace con el CDI normal pues lo vamos a estacionar aquí y lo vamos a reemplazar a mandar ok vamos a apagarla bájate de este lado Morty y por cierto no puede faltar el échame el CDI al fin este cambio va a ser rápido ok ya traemos al CDI eh también se en la que venimos dos personas posiblemente si viniera uno solo mejoraría muchísimo y también pues que mis habilidades de manejo no son las mejores ahogo más la moto de lo que sea pero pues esa es una prueba normal y real banda no soy piloto soy un ser humano normal que no sabe correr su moto pero mas o menos ya tenemos que alrededor de 22 segundos va a morir la primera pasada fue de 23 esta de 20 se puede decir que 22 es lo normal ahora ya vamos a probar con un CDI racing a ver que pedo ok ok ya encendimos la motocicleta cosa número uno de que se acelera la moto lo mismo nos pasó en la WS ahora iniciaste ok bueno pero si alcanzas a decir cuánto tiempo va ok banda no viene nadie creo que es tiempo de que lo hagamos me voy a ponerme aquí en medio listo Morty en cuanto arranque tú luego luego le pones nada más deja que pase un carro 3 2 1 ¿cuánto? 19 10 si bajó ¿verdad? bien a ver les enseñamos a la banda no 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 A ver Morty Señala la banda Y sigue acelerada la moto Posiblemente tenemos que bajar la Aceleración 19.10, pues bastante bien Vamos a hacer la Siguiente pasada, a ver si no se desviela Nuestra moto Reiníciele Ya estás listo Morty Cuando le dé Luego le pones va 3, 2 Listo 19.7 Entonces las dos veces estuvo consistente ¿Verdad? Esto quiere decir que si funciona No baja tanto pero si funciona A ver Morty Señame los resultados Ahí está Banda 19.7 Este fue lo que marcó Sobre dos ruedas Aquí anda Sobre dos ruedas Ok Vamos a hacer las últimas dos pasadas Ya vimos que Se está manteniendo En los 19 Constantes Vamos a hacer una más Yo creo nada más ¿No Morty? A ver que sucede Sale Cronómetro listo No viene nadie Tres Agárrate Tres Dos Uno 19 ¿Qué? ¿Qué? 19.86 A ver vamos a pararnos Porque no Canso escuchar al Morty Por los cascos Agua es mi perro No Estas pruebas Banda Tengan cuidado Cuando las hagan Porque pueden lastimar a alguien Y ahora si que si no necesitan hacerlas No las hagan nosotros Porque estamos haciendo un experimento Pues para traerles a ustedes Estamos tomando las precauciones 19.86 Estábamos a llegar Vamos a hacer las cuentas Y vamos a ver más o menos En promedio Cuanto es lo que bajó Pero de que funciona Funciona Porque normalmente Se aventaba sus 22 Y ahorita está En los 19 Eso quiere decir Que si Está funcionando ¿Vale? Entonces vamos a regresar al taller Vamos a Hacer las comparativas Y ver Si mejoró O no mejoró Si se lo vamos a dejar O se lo vamos a quitar Ay no mames Que se lo lleva Ahí están Sus observaciones Diarias Ya vamos a Echarle la compi Al Pozos ¿No? Wow banda Pues ya tenemos los resultados Ya vieron que chido Estuvo este Este experimento Ya hicimos la comparativa Y estamos muy contentos De anunciarles Que si En verdad funcionan Logramos reducir Aunque sea 4 segundos Esto les voy a explicar Por qué En la WC Logramos conseguir más Si lo vamos a recomendar Banda Si es un buen producto Normalmente Estos productos Me los mandan Mis patrocinadores Para que los pruebe Y ver si ellos Los pueden adquirir Para ponerlos a la venta De forma segura Y que ustedes No vayan a tirar Nada más Su dinero Ellos ya me habían Mandado otros productos Para que no vayan a empezar La banda Que se vendieron Ellos me han mandado Otros productos Que hemos rechazado En el canal Que les hemos dicho Saben que estos productos Pues no sirven Y eso que me los mandan Mis patrocinadores Para que hagamos pruebas Ellos son los que invierten Todo este dinero Para que ustedes No vayan a gastar Y nada más Tiren su billete Así Al basurero Banda Entonces es muy importante Que pasen Y le den un me gusta Este en sus redes sociales Ya en el principio Del video Les dejamos Este por adelantado Los números Para que puedan adquirir Su CDI de competencia Ese nada más Se instala Hace clic Y listo Banda No tiene que ser otra cosa Ahora Porque en la WS Logramos un tiempo De 10 segundos menos Y en la DM 4 segundos Recordemos De que La motoneta Tu desde que la aceleras Ya la llevas de gane Porque es automática Y no tiene que esperarse A cambios Y cambios Y cambios Y pierdes segundos valiosos Y este La DM Si Banda Entre cambio y cambio La WS Va avanzando Y la DM Pues se va atorando Entre cada cambio Y quieras o no Siempre un automático Va a ser un poquito Más rápido Que un estándar Ahora también Influye bastante El peso La DM Es muchísimo Más pesada Que la motoneta Entonces también Todo eso pues No le ayuda tanto Pero de todos modos A 4 segundos Está muy bien Recordemos que ya hemos Probado otros productos Que prometen Bajar tiempos Y la verdad Que no lo han hecho Pero este producto Podemos decirles Con confianza De que lo pueden adquirir Banda Si tu te preguntas Donde Pues posiblemente Ya lo vamos a tener A partir de este video Más adelante Allí en la repaccionaria Piston Bikers En el numero de Whatsapp Para que lo adquieras Aquí en el taller O con TodoMotos MX Sale Banda Pues nosotros somos Amigos de Piston Bikers Chao ¡Vamos! 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 ¡Vamos!